El servicio de transcripciones de Radio Netherland presenta 40 años de Radio Netherland Serie documental sobre la historia de la emisora internacional de onda corta de los Países Bajos La organización de la radiodifusión local holandesa es un sistema bastante complejo. Mucha gente aún en la propia Holanda tienen a menudo dificultades para entenderlo. En Holanda hay 5 canales de radio a escala nacional, sin contar numerosas nuevas estaciones de carácter estrictamente local y con un horario reducido. Esos 5 canales o emisoras que se denominan Radio 1, Radio 2 y así hasta Radio 5, tienen cada uno un carácter propio y transmiten programas producidos por diferentes asociaciones o agrupaciones de radio. La radio 1 transmite principalmente noticias y programas informativos. Radio 2, programas para la familia. Radio 3, música pop para la juventud. Radio 4, música clásica y programas culturales. Y Radio 5, programas informativos para y sobre minorías. Entre ellos, los boletines informativos para extranjeros residentes en Holanda, como por ejemplo, en español. La constitución holandesa garantiza a todos los grupos que componen nuestra sociedad la posibilidad de tener programas de radio que respondan a sus necesidades políticas y espirituales. Pero como esta serie trata de la onda corta, nos limitaremos, claro está, a ese medio. Radio Nederland, la emisora mundial holandesa en onda corta, garantiza a través de sus estatutos una programación imparcial, equilibrada, y que satisfaga la necesidad informativa de las zonas a donde transmitimos. Al señor Bert Steinkamp, consejero de la dirección de Radio Nederland para asuntos de los medios de comunicación y jefe de planeación y desarrollo de nuestra emisora, le preguntamos que cuáles son las metas u objetivos de Radio Nederland como emisora internacional de onda corta. Está escrito en nuestros estatutos, esa es una contestación formal a su pregunta, que tenemos que servir a audiencias en otros países. Por una parte, los ciudadanos de esos países extranjeros, y por otra parte, aquellos que dominan el holandés, ya sean ciudadanos holandeses o flamencos, o ciudadanos de las antillas holandesas que hablen el holandés, para facilitarles información fiable a través de la radio. De una manera menos formal, podríamos decir que nuestra misión es también la de ofrecer una buena programación de radio a esas audiencias. Esa es la descripción más corta de nuestros estatutos en cuanto respecta a las transmisiones. Luego tenemos nuestra tarea en la exportación de programas de transcripción. Esos son programas que son grabados aquí para ser transmitidos por emisoras regionales o locales en otros países, y nosotros estamos sirviendo actualmente a unos 120 países. Hacemos algo similar en el terreno de la televisión, pero a una escala muy reducida. Esos son programas que son vendidos en el mercado internacional televisivo. Otro importante pilar de nuestra institución es naturalmente el centro de entrenamiento de Radio Netherland, a donde asisten estudiantes de organizaciones de radio y televisión del tercer mundo, quienes vienen a Holanda a gozar de una educación secundaria en cursos especiales de radio y televisión. La onda corta, como la gran mayoría de los oyentes habrán podido comprobar, se encuentra completamente llena, y sus bandas están saturadas de toda clase de emisoras. Unas son de carácter propagandístico, las otras de índole religiosa, las otras de hacendrado toque nacionalista, las otras son simplemente estaciones que transmiten programas nacionales en la onda corta, debido a las condiciones geográficas del país, y otras tienen como meta presentar una imagen fiable de la noticia, y del país desde donde transmiten, como es el caso de Radio Netherland. Las emisoras internacionales de onda corta se han visto enfrentadas en los últimos años a numerosos problemas, desde cortes financieros hasta aquellos que se derivan de la saturación de la onda corta. Por eso, muchas emisoras han formado grupos en los cuales coordinan su política de frecuencias, o grupos en donde se intercambian ideas sobre la tarea común de informar al mundo de una manera imparcial e independiente de las grandes potencias. Uno de esos grupos, en el cual participa Radio Netherland, y que estaba formado por cuatro pequeñas pero internacionalmente conocidas emisoras de onda corta, acaba de ser ampliado a cinco, como informó a su debido momento Radio Australia, la quinta participante. Esa ampliación del pequeño grupo de emisoras fue formalizada oficialmente durante la reunión del mes de agosto de 1987, celebrada en Montreal, Canadá. El señor Stenckham nos manifestó al respecto. Cada año se celebra una reunión de las direcciones. La idea del grupo no es la de hacer programas para obtener conjuntamente una buena publicidad, sino la de hallar una política que esté a tono con el grupo formado por Suecia, Suiza, Canadá, Australia y Holanda, emisoras internacionales de onda corta, de países de talla mediana en el ambiente internacional. Ninguno de nosotros pertenece a los bloques de las superpotencias, y en cuanto a nuestra calidad de emisoras de onda corta, también somos de tamaño mediano, por lo cual necesitamos experiencias y consejos para juntarnos, no para formar un bloque, sino para formar una fuente de conocimientos y experiencias. Bueno, señor Stenckham, no dejará de haber quien se pregunte si en el futuro este grupo de cinco emisoras de tamaño mediano no van a formar una sola, y poderosa estación, una fusión de fuerzas, digamos. No, 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 that would be totally out of the question because we are all fine. No, 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 ese no es absolutamente el caso, pues todos somos financiados por nuestras respectivas naciones. De manera que el trabajo conjunto, lo cual sería factible en un futuro muy, muy lejano, no es en absoluto un objetivo en estos momentos. El futuro nos indicará de qué manera este grupo de pequeñas pero grandes emisoras van a continuar ayudándose mutuamente. Por ahora, cada cual debe luchar por seguir llevando adelante su tarea. Pasando a otro tema, la Unión Soviética ha cesado sus interferencias a la mayoría de las emisiones de radio occidentales. ¿Forma eso un aliciente para que Radio Netherland considere la posibilidad de transmitir hacia el bloque oriental? Al respecto, nos dice Bert Steinkamp. Es una especie de desarrollo histórico en los años 50 cuando se decidió en principio que no sería provechoso si de nuevo una emisora pequeña, y por aquella época éramos una emisora muy pequeña, decía, si una emisora pequeña de un país pequeño realizaba un esfuerzo en la descarga propagandística de la Guerra Fría, pues naturalmente esa era la meta en aquella época. Creo que nos gustaría mucho transmitir en una lengua del bloque oriental, y en ese caso sería en ruso, por ser el idioma con el mayor número de personas que lo hablan, o por lo menos que lo entiendan. No hay que olvidar que si deseamos aumentar un idioma a nuestras transmisiones, eso costaría dinero, y siendo una emisora, que al igual que todas las demás estaciones de radio de este país, no es financiada por el gobierno sino por el pueblo holandés, eso sería imposible. Somos solamente 14 millones de holandeses, y ese número es muy difícil que aumente en el próximo futuro. Por lo tanto nuestra fuente de financiación no se ampliaría, y entonces el aumentar nuestras emisiones con otro idioma iría más allá de nuestras posibilidades en el sentido financiero del asunto. De manera que nosotros no transmitimos para el bloque oriental en las lenguas de la Europa oriental, debido al desarrollo histórico de hace 30 años, y por lo tanto no podemos decidir hacerlo de repente, pues eso alteraría nuestras prioridades. Aunque el ruso es una de esas prioridades. Señor Steinkamp, yéndonos un poco más hacia el este, el Asia es la audiencia más grande del mundo en cuanto a número de posibles radioescuchas. ¿Tiene Radio Nederland algún plan para transmitir hacia el Asia en otro idioma fuera del indonesio? Bueno, además del indonesio transmitimos naturalmente en inglés, que es un idioma bastante entendible para varias partes del Asia, aunque no lo es para otras. Hemos venido estudiando esta cuestión durante largo tiempo, durante varios años, y ahora hemos llegado a una etapa más concreta. Deseamos realizar un estudio sobre este asunto para mantener nuestra posición entre nuestras colegas en el este del Asia, la cual podría verse reducida debido a la presente saturación de las bandas de onda corta. Si otras emisoras aumentan su potencia, eso debilita la nuestra. Pensamos mantener nuestra posición aumentando nuestra potencia en el este asiático, que ahora es cubierto desde nuestra estación retransmisora en Madagascar, aunque no podemos esperar que Madagascar pueda mantener una señal muy fuerte más allá de, digamos, Singapur, en vista de la enorme distancia. Por eso estamos estudiando cuatro posibilidades. Primero, la construcción de nuestra propia estación retransmisora en el Asia. La segunda posibilidad es la construcción conjunta con otra colega de la onda corta, con una estación de relé compartida. La tercera posibilidad es la del intercambio, mejor dicho, el intercambio de horas de transmisión con una emisora colega en esa región. Es decir que les podemos facilitar horas de transmisión en nuestros transmisores, aquí en Holanda, para que ellos nos dejen utilizar sus transmisores en el Asia. La cuarta posibilidad es la de alquilar horas de transmisión en una emisora comercial de onda corta, por ejemplo, en el Japón. Estas posibilidades están siendo estudiadas ahora, y si el resultado es positivo, entonces trataremos de añadir un idioma extra, como ya le dije anteriormente. El ruso es uno de los posibles idiomas para ser sumado a nuestras actuales transmisiones. Creo que el chino estándar, o mandarín, es otro idioma bastante importante e interesante. De manera que cuando terminemos el estudio que estemos realizando ahora, llegaremos también a la conclusión acerca del idioma adicional que esperamos poder transmitir en el futuro, en dirección ya sea de la Europa Oriental o del Asia. También llegaremos a la conclusión acerca del idioma adicional que esperamos poder transmitir en el futuro, en la dirección de la Europa Oriental o del Asia. Todos esos planes dependerán naturalmente de varios factores, entre los cuales el más importante es sin duda el de la financiación. Nuestra emisora ha sufrido ya varios cortes presupuestarios y nunca se sabe si esto es factible en el futuro. Así que le preguntamos al señor Stenckham si Radio Nederland piensa mantener el actual nivel de emisiones, o de si por el contrario se podrían ampliar o reducir. Creo que mantendremos por lo menos lo que tenemos en cuanto al número de horas de transmisión. Quizás podamos reducir un idioma en beneficio de otro. No es que yo sepa de ningún plan al respecto, pero supongo que el total de transmisiones que realizamos desde nuestros tres centros emisores permanecerá de momento como está. No hay que olvidar que tuvimos que reducir nuestra programación en 1978. Fuimos una de las primeras emisoras en hacer eso cuando fuimos forzados a ello por cortes presupuestarios. Pensamos que las transmisiones de 55 minutos tienen la longitud ideal, especialmente para las emisiones nocturnas. Lo que desearíamos es aumentar las emisiones matinales, emisiones que serían de media hora de duración, a lugares a donde aún no llegan nuestras emisiones en las horas de la mañana, como por ejemplo Latinoamérica. Eso significaría de todas maneras un aumento de nuestras transmisiones. Como ya dije anteriormente, un posible aumento con la introducción de un nuevo idioma depende del resultado de nuestro estudio sobre la actual situación de nuestras emisiones en el Asia. Por lo tanto, no hay que esperar ninguna reducción. Lo que sí es seguro es que lucharemos por mantener lo que tenemos. En cuanto a un aumento, eso será posible si tenemos un poco de suerte. Maintaining lo que tenemos ahora, sí, seguramente. Increase, con un poco de suerte, sí. Señor Steincamp, estuvimos entre los primeros en acortar emisiones debido a cortes presupuestarios. ¿Vamos a estar también entre los primeros en emplear la nueva tecnología y utilizar los satélites para nuestras transmisiones? Quisiera poder decir que sí, pero creo que eso está muy lejano de momento. Es curioso, estamos celebrando este año el cuadragésimo aniversario de Radio Nederland como institución. Los 60 años de transmisiones en onda corta desde Holanda y el primer centenario del invento del físico alemán Hertz, según el cual las señales de radio se pueden propagar a grandes distancias. Hace 100 años nació el invento y aún seguimos utilizando esa tecnología en nuestros días. La tecnología del satélite es una que podríamos utilizar para nuestras metas del mañana. Pero hay algunas grandes dificultades. Las actuales frecuencias adjudicadas a los satélites son todas en una banda, que hace imposible su recepción móvil, ya sea en un transistor o en un radio de automóvil. La banda de 12 GHz que ha sido adjudicada ahora hace imposible la recepción móvil. Lo que necesitaríamos sería algo entre 1 y 2 GHz, pero las decisiones internacionales al respecto, si es que son tomadas, solo se esperan para 1992. Por lo tanto, tenemos un enorme obstáculo en nuestro camino. Otro punto es el de que para las transmisiones vía satélite se necesitan los que se denomina consentimiento o aprobación previa del país a donde va dirigida la transmisión. Y si ese país no da su aprobación, entonces las autoridades correspondientes no prestarán las facilidades, es decir, los transponders, para transmitir la señal. Por lo tanto, actualmente, aunque la tecnología lo permite, existen obstáculos legales y económicos y también técnicos, las frecuencias, por ejemplo, que nos lo impiden. Pero nosotros seguimos interesados, y participamos en discusiones europeas y mundiales al respecto, para así seguir el desarrollo de los acontecimientos lo más cerca posible. Llegado el momento, pediremos ayuda a nuestros financiadores, que es el pueblo holandés. No creo que en estos momentos haya una posibilidad factible de iniciar rápidamente la radiodifusión vía satélite en la misma escala que ocurre actualmente en la onda corta. No hay que olvidar que existe algo más de 350 millones de receptores de onda corta que no pueden ser cambiados de un momento para otro por receptores que permitan la recepción de los satélites. El sistema convencional de onda corta no desaparecerá en un futuro próximo. Habrá algunas mejoras en el espectro total de la onda corta, como las bandas adicionales de 21 y 22 metros dentro de pocos años, lo cual aliviará enormemente la saturación de las actuales bandas. También estará la lenta pero gradual introducción de la SSB, o banda lateral única, lo cual aumentará considerablemente las posibilidades de transmisión. Pero si leemos detenidamente los documentos oficiales de la ITU acerca de la introducción de la SSB, vemos que esto solo será factible entre ahora y el año 2015. Todo esto indica claramente que la onda corta como tal seguirá prestándonos sus servicios durante por lo menos tres decenios más. La recepción directa de las señales de radio vía satélite, señor Steinkamp, son difíciles actualmente en vista de que no todo el mundo tiene los receptores apropiados, antenas, etc. Pero existe ahora un nuevo desarrollo gracias a los satélites. Por ejemplo, la Voz de América, Radio Francia Internacional, la BBC, están alimentando su señal a redes locales de radio por cable en varios países. ¿Va a participar Radio Netherland también en eso? Sí, nos gustaría hacer eso. Pero las principales áreas donde esto está sucediendo son los Estados Unidos y Europa. Nos gustaría también participar, pero eso está ocurriendo principalmente en Estados Unidos y Europa. Para nosotros, Europa no es interesante, con la excepción de las emisiones en español para España y los programas en holandés para nuestros ciudadanos que se encuentran en viaje de vacaciones, de negocio o que por cualquier motivo están fuera de Holanda. No creo que sea realista para nosotros operar en ese campo con tanta competencia de las grandes emisoras que usted mencionó anteriormente. Además, eso solo sería posible en países donde existen redes de radio por cable. Además, debe existir también un consentimiento previo. Actualmente, eso ocurre principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa, pero para nosotros, de momento, las oportunidades son limitadas. En los Estados Unidos, en el momento, y en Europa, hay un principio de eso, pero para nuestro output, las chances, en el momento, son restricciones. Y con el reconfortante conocimiento de que la onda corta seguirá viva y continuará significando las delicias de millones y millones de aficionados a la escucha de este medio de comunicación, llegamos al final de esta serie documental sobre los 40 años de Radio Netherland. Queridos amigos, nosotros quisiéramos decirles... ¡Hasta dentro de otros 40! Escucharon 40 años de Radio Netherland, Serie documental sobre la historia de la emisora internacional de Onda Corta de los Países Bajos. Realización Alfonso Montealegre y Jaime Vágena.